Estamos en la Casa Museo de Andrés Segovia. No es baladí el que estemos aquí. Los cita la Concejalía de Cultura y lo hacemos en torno a la figura universal de don Andrés Segovia, que es el gran maestro que ha sido capaz de unirnos todas estas tendencias para conmemorar algo que es importantísimo. Es el 50 aniversario del fallecimiento de Joan Monén, que es un compositor, un violinista catalán que tuvo importante correspondencia con el maestro. El maestro siempre fue una fuente de inspiración y en esta correspondencia ya hemos tenido conocimiento de la profunda amistad que les unió, lo que trajo aparejado que Joan Monén hiciera una composición para el maestro que se llamó Fantasía Sonora. Nosotros vamos a presentar, los tres me acompañan hoy, María José Tirado. María José es guitarrista, profesora de guitarra y también me acompaña Leopoldo Neri. Leopoldo Neri es musicólogo y profesor. Desde hace varios años los dos vienen trabajando en la Casa Museo de Andrés Segovia, en su archivo sobre todo, después os lo contarán expresamente, haciendo una labor altruista en la que han sido capaces de sacar documentos de gran relevancia e importancia, conscientes y habiéndose puesto en contacto con la Asociación Joan Mané y con la Asociación de Amigos de la Guitarra decidieron en esta, en la Casa de Andrés Segovia, en la que le rinde homenaje a la figura del guitarrista universal, conmemorar este aniversario de Joan Mané para poner en valor en turno a una serie de acontecimientos de carácter cultural que se están produciendo en toda España y sobre todo en Cataluña. De esta forma, unimos lazo. Ellos con su trabajo han descubierto documentos inéditos de gran importancia, incluida la partitura original, parece ser que es la única que existe. Eso lo van a contar ellos a continuación. ¿Yo qué tengo que decir? Pues que nos sentimos, el Ayuntamiento de Linares, nos sentimos orgullosísimos, primero, de nuestra figura universal, de ese guitarrista magistral, maestro de maestros. Después que su figura, su trabajo, esté dando lugar a investigaciones continuas de gente experta que, a través de la figura del maestro, se ramifica en el reconocimiento a otros compositores de gran relevancia. No en vano, el archivo muestra una colección de documentos impresionantes en todos los idiomas conocidos del mundo y que solo hay que pasearse por sus vitrinas y por esta casa-museo para comprobarlo. Bueno, pues, como les decíamos, vamos a inaugurar una exposición en la que vamos a colaborar la Fundación Andrés Segovia, el Área de Cultura del Ayuntamiento de Linares, la Asociación Joan Manén y la Asociación de Amigos de la Guitarra. Ahora, después, si me he equivocado en algo, me corregís que esto… Y con el único propósito de ofrecer la posibilidad a los visitantes, a los ciudadanos, a los que puedan venir desde fuera, la figura de Andrés Segovia es muy mediática y es un foco y un faro de atracción de turistas también que vienen de otras provincias, para dar a conocer estos documentos inéditos que estos dos grandes trabajadores han sido capaces de rescatar de los archivos que había aquí en el museo, en la casa de Andrés Segovia, y que lo haremos a partir del viernes, a partir de las ocho de la tarde, donde vamos a tener también el privilegio de escuchar una conferencia, será ese mismo día, ¿verdad?, una conferencia de don Julio Jimeno, que es profesor también del conservatorio de dos hermanas de Sevilla, si no me equivoco, pues que nos va a deleitar un poco en este ambiente y porque se confluye en estas circunstancias, por lo que será sin duda una nueva cita cultural de esta ciudad, que parece que ya va recuperando el pulso y el ritmo, algo que nos agrada y que nos satisface y que nos llena de alegría. Bueno, yo, por mi parte, poco más. Ellos son los protagonistas, ellos son los que llevan dedicándole mucho tiempo, muchos años incluso, a esta investigación. Ellos han sido capaces de sacar esta nota, esta nota importante para conmemorar este acontecimiento importante a nivel nacional. Lo estamos haciendo en el sitio adecuado, de la mano de otras Administraciones y de otras instituciones, luego todo esto lo único que recibe son bendiciones. Y con esto quiero terminar. O sea, ojalá que tenga mucho éxito va a estar aproximadamente hasta a finales de septiembre. Sin duda va a contribuir en gran medida al enriquecimiento y al conocimiento de la gran figura de nuestro Andrés Segovia y, en esta ocasión, de la mano de Manén, que fueron amigos y colaboradores en obras magistrales. Queremos dar las gracias a la concejala de Cultura y al Ayuntamiento de Linares su implicación en este proyecto, que surgió hace unos cuantos meses, y en una visita rutinaria que hizo a la Fundación le presentamos un poco el proyecto, le presentamos ya incluso alguna maquetación de lo que es el cartel anunciador. Y, bueno, creo que le creó una cierta admiración y, en cierta manera, ilusión de ver que, bueno, pues en esta pequeña o humilde institución se seguía trabajando a pesar de la pandemia. Entonces, lo primero, el agradecimiento al soporte, sobre todo desde el punto de vista económico, para tirar adelante esta exposición y organizativo. Y, bueno, por supuesto, desear que esta exposición o esta colaboración pues continúe con otras en el futuro, ¿vale? Porque, bueno, un poco el origen de esta exposición surgió porque tanto María José Tirado como yo… Más tiempo lleva María José que lleva más tiempo en el archivo, yo escasamente llevo un año en el archivo. Nos dedicamos a lo que de los papeles de Andrés Segovia. Ya en sí están bastante ordenados porque ustedes saben que el antiguo director de esta institución, don Alberto López Poveda, pues se encargó de ordenar bastante, bastante bien todos las, pues la correspondencia, las partituras. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es hacerlo de una manera un poco más científica y rigurosa, ¿no? Para que quede realmente una base de datos que cualquier investigador pueda consultarlo, ¿no? Y que esté accesible a todo el público, que en definitiva es de lo que se trata, ¿no? Y sí me gustaría comenzar que justamente al hilo de esta figura de don Alberto López Poveda, ustedes sabrán que él escribió una biografía en dos volúmenes, ¿eh? Que lo más importante y que va ligado con esta exposición no es, en definitiva, la biografía definitiva de Andrés Segovia. Tuve la suerte de poder conocerle y entonces él siempre me comentaba que realmente esa biografía era el inicio del conocimiento de la figura y del legado de Andrés Segovia, ¿no? Esta exposición, en cierta manera, es una continuación de ese objetivo que se había marcado don Alberto. Es decir, el que la figura de Segovia se debe de conocer en profundidad y de una manera rigurosa y científica, ¿no? Sobre todo porque el contacto que tuvo con el ámbito cultural de su tiempo fue enorme a nivel nacional y a nivel internacional. Y, afortunadamente, en el archivo que se conserva en esta institución, pues hay una cantidad ingente, usted no se puede hacer la idea, de documentos que tienen que ver con artistas intelectuales, escritores, escultores, periodistas, ¿vale? Y, entonces, nuestra vocación, por decirlo de una manera, dentro del archivo es dar realce a determinados aspectos de la vida de Andrés Segovia, ¿no? Entonces, coincidiendo justamente con el año Joan Manén, pues su director, Daniel Blanch, pues nos puso en comunicación y nos dio información sobre las actividades que iban a hacer en Barcelona, que se van a desarrollar, van a recuperar grabaciones del compositor Joan Manén, ¿vale? Y, incluso, algunas de sus partituras, pues se puso en contacto y, entonces, vimos bastante oportuno sacar esta exposición porque mucha de la documentación se conserva aquí en el archivo. Joan Manén es un violinista, es un violinista y compositor que vivió a mitad de camino entre el siglo XIX y el XX, ¿no? Y fue realmente un niño prodigio porque desde muy pequeño su padre, su padre le hizo estudiar el violín y le hizo que con menos de 20 años, pues llegara incluso a tocar en las salas o en los auditorios más importantes, no solo de Europa, sino de Estados Unidos. Llegó casi con menos de 20 años a tocar en el Carnegie Hall, que tal vez sea uno de los auditorios míticos para el ámbito clásico. Y también tuvo una faceta bastante importante como compositor, ¿no? Justamente el entronque que tiene con Andrés Segovia es que, justamente, Segovia, bueno, lo pudo conocer sobre todo porque se movía bastante en los ámbitos catalanes y allí es donde realmente tuvo conocimiento de este compositor que tenía muchas similitudes con Segovia. Una es que ellos buscaban tener una trayectoria concertística internacional, que al final la consiguieron ambos, de tocar en todas partes del mundo. Y lo segundo, tenían esa capacidad que tienen los grandes artistas de atraer al público cuando interpretan, que es lo que le pasaba a Segovia. Cuando daba un concierto a Segovia todo el mundo se quedaba escuchándolo por la calidad de su sonido. Bueno, a Joan Manet le pasaba algo por el estilo, ¿no? Tenía un imán con el público, una conexión, ¿no? Y, tal vez, un tercer rasgo que les pueda unir era el fuerte carácter que tenían ambos. Eran personas, de cierta manera, un poco orgullosas y un poco, si me permiten la palabra, unos divos, ¿no? Que es casi un requerimiento necesario para los intérpretes, ¿no? Para que sea un intérprete realmente genuino y diferente a cualquier otro, ¿no? El caso es que Segovia vio, tal vez, en Joan Manet una figura muy importante, ¿no? Y que le venía muy bien a él estéticamente porque entroncaba con ese gusto un poco por romántico que a Andrés Segovia siempre le gustaba. Y entonces, pues, le dedicó, justamente, o le pidió que escribiera algo para la guitarra, porque ya saben que en aquella época la guitarra, su repertorio era bastante limitado. Y, entonces, justamente esa obra es uno de los pilares de esta exposición, que es la fantasía sonata Opus A22. Es una obra de unos 20 minutos en un solo movimiento y que, justamente, bueno, luego María José explicara un poco los bloques temáticos de las vitrinas, más o menos. Y es una obra que entronca en esa corriente estética del por romanticismo, que a Andrés Segovia le gustaba bastante esa manera de componer, pero que, en cierta manera, chocó con las corrientes de vanguardia que en ese momento se estaban dando en España, ¿no? Tanto del neoclasicismo como la del impresionismo. De ahí que, a lo mejor, no tuviera tanto éxito como otras obras que tocaba Segovia, estilo a las obras de Castelnuovo Tedesco, las de Turina, ¿no? El caso es que Segovia sí que se dio cuenta de la calidad de la música por varias razones. La primera, porque la llegó a estrenar, que no lo hizo con todas las obras que le dedicaron. Lo segundo, la publicó. Y lo tercero es que la llegó a grabar, ¿no? En la exposición, cuando se abra el viernes, mientras la gente pueda visitarse, va a poder escuchar la grabación que hizo en la década de los 50 de esta pieza y que está dentro del disco Segovia de guitarra. Entonces, bueno, justamente esa unión de factores creemos que es muy importante destacar, sobre todo porque esa obra, Fantasia Sonata, a pesar de ser la única, con el paso del tiempo ha ido ganando en calidad, en ser una obra realmente importante dentro del repertorio para guitarra. Y, bueno, creemos que merecía aprovechar esta ocasión en la que se conmemoraba el 50 aniversario del fallecimiento de Joan Manén con sacar justamente esa amistad transversal entre Segovia y el compositor catalán. Agradecemos enormemente el apoyo que nos ha dado el área de cultura y, en especial, pues Ángeles Isaac, con toda la organización y la presentación que se va a realizar a partir de, como ya ha dicho Leopoldo, el próximo día 11 de junio a las 8 de la tarde, donde daremos esa apertura a la exposición Manén y Segovia, Fantasia Sonora para un nuevo tiempo. En esta exposición hemos decidido organizar toda esta gran cantidad de material que, como bien ha comentado mi compañero, atesora esta Fundación Andrés Segovia de muy diverso género y que la hemos, pues, organizado de tal manera que el visitante, pues, pueda comprender la gran relevancia que tiene la Fantasia Sonata Opus A22 de Joan Manén y todo lo que Andrés Segovia tejió musicalmente en torno a ella. De esta manera, encontramos un expositor principal que podrán ver los visitantes, donde está el manuscrito de la Fantasia Sonata. Es la primera vez que vamos a exponer un manuscrito del archivo de la Fundación Andrés Segovia a los visitantes y, por tanto, pues, adquiere una gran relevancia esta exposición también para este caso. Además de este manuscrito, posteriormente también otras ediciones que se realizaron y la edición moderna que Angelo Gilardino, pues, tuvo el placer de realizar con la Casa Editorial Verben, donde se muestra, pues, digamos, una correlación de diferentes ediciones desde el manuscrito hasta lo que viene siendo hoy en día, ¿no?, para que el visitante pueda comprender la relevancia en el mundo de la guitarra de esta obra. También encontramos una vitrina en la que vamos a ver diferente pistolario, tanto entre Joan Manén y Andrés Segovia, más bien las cartas que Joan Manén recibió por parte del guitarrista de Linares y que, muy amablemente, pues, nos han cedido en copia la Biblioteca de Cataluña y también las que Andrés Segovia emitía con Manuel María Ponce, un compositor mexicano, íntimo amigo suyo y con el que él, pues, se sinceraba acerca del proceso de composición de Joan Manén, de la obra, de los cambios que iba realizando, porque Andrés Segovia estaba muy implicado con los compositores que para él escribían piezas y siempre, pues, les daba diferentes directrices sobre cambios y sobre otros aspectos y todo eso, pues, lo vamos a poder ver también en otro de los expositores. Encontramos también telegramas sobre ese estreno que se hizo, porque la pieza fue compuesta en 1929, hasta 1933 no se estrena y en ese proceso, pues, vemos ese estreno con diferentes programas de conciertos y también prensa relativa a estos conciertos, donde, pues, tuvo esa entrada estelar de la fantasía sonata en países nórdicos y, posteriormente, en muchos otros de Europa y de fuera también del continente, donde este proceso creativo, pues, fue dando luz a través de sus interpretaciones en concierto. Ocurre que encontramos una parada desde 1933 hasta 1957, como bien ha dicho mi compañero, donde ya se graba la obra, y eso también lo vamos a poder ver en la vitrina en la que encontramos la diferente discografía, tanto en vinilo, con este disco Segovia de guitar, como también con diferentes CDs, cintas de casete y también intérpretes actuales que han realizado esas grabaciones a día de hoy y, por tanto, podemos, tal como vimos con las partituras, pues, observar esa estela que llega hasta hoy en día y que nos pone en relevancia la fantasía sonata dentro de lo que es el mundo de la guitarra y el mundo de la música actual. La fantasía sonata tiene matices de una música de nuevos tiempos, algo que para Andrés Segovia, que estaba muy ligado a la música, pues, con aires nacionalistas españoles, surge de esa manera como algo muy singular en el repertorio de Andrés Segovia. Y esa es también una de las facetas interesantes de esta exposición, ya que suponía, pues, algo con bastante originalidad en su repertorio. Y, en este recorrido, que comenzará, como bien digo, el 11 de junio a las 8 de la tarde, previo a ello, vamos a tener la conferencia de don Julio Jiménez García, musicólogo, como bien ha comentado Ángeles, también profesor en el Conservatorio de Dos Hermanas, y especializado en esta materia. Él nos va a mostrar esa relación entre compositor e intérprete muy interesante, porque vamos a poder observar todo el proceso que, de alguna manera, va a ser en palabra y, posteriormente, materializado en todo lo que encontraremos en esta exposición que tenemos en el patio de columna de la Fundación Casa Museo. Para poder asistir a esta conferencia y al acto de presentación, debido a las medidas de restricción por el aforo que tenemos actualmente y las medidas sanitarias, es necesario recoger invitación. Por tanto, las invitaciones estarán aquí, en la Fundación, para todo aquel que quiera venir a por ellas, y se realizarán durante toda esta semana ese acto de entrega, para que, posteriormente, el viernes, tengamos una muy buena acogida de la presentación y conferencia y, posteriormente, abriendo las puertas a la exposición. ¿Alguna duda? Bueno, me gustaría comentar también que esta exposición está llegando a diferentes puntos de la geografía, no solamente aquí en Linares o en Andalucía, sino también diferentes puntos de España, y, por tanto, se va a hacer una retransmisión en directo también, a través del canal de Facebook de la Fundación, para todo aquel que quiera asistir de manera virtual, como está tan puntero hoy en día, y podrán realizar esa asistencia virtual a través del directo que realizaremos en la página de Facebook Fundación Casa Museo Andrés Segovia, para que pueda haber asistencia desde diversos puntos de la geografía española. Muchas gracias.